El abogado Elton Ortega dio a conocer los procedimientos jurídicos que los propietarios de farmacias, las cuales fueron cerradas por el Ministerio de Salud, deben de realizar ante el cierre arbitrario. Uno de esos procedimientos es agotar la vía administrativa. Entonces la parte afectada, en este caso los dueños de cada farmacia que tenían su regencia autorizada, pues tienen que ir a agotar la vía administrativa. Como la vía administrativa, tiene que ser el Ministro de Salud, porque quien ordena el cierre definitivo es el delegado del SILAIS, según lo que he leído en las noticias. Entonces para agotar la vía administrativa tienen que ir al Ministro de Salud, que revise la gestión o la resolución dictada por su inferior jerárquico, que el inferior jerárquico en este caso es el delegado del SILAIS en cada caso concreto. Entonces una vez que la parte afectada recurre al Ministro de Salud, tiene 30 días para pronunciarse sobre la revisión que está solicitando. Si se pronuncia o no se pronuncia, o más bien si se pronuncia confirmando la resolución del inferior jerárquico, pues queda agotada la vía administrativa. ¿Qué significa que queda agotada la vía administrativa? Que la parte jurídicamente lo que tiene que hacer es recurrir de amparo ante la Corte Suprema contra la resolución dictada en primera instancia por el delegado del SILAIS y confirmada posteriormente por la Ministra de Salud. Tiene que seguir todo el procedimiento establecido en la ley nueva, que es la ley de justicia constitucional recientemente que entró en vigencia en este año. Ese es el procedimiento administrativo que deberían de seguir para tutelar sus derechos que han sido conculcados con esta resolución que pareciese que son dictadas en contravención a las normas del debido proceso. Según el experto, a las farmacias que fueron cerradas, se les aplicaron la tercera valoración de la Ley General de Salud, que consiste en infracciones muy graves. El MINS ha cerrado a través de sus delegados departamentales que tiene en cada departamento. La Ley General de Salud es la que regula el actuar de las farmacias y establece que todas las farmacias, cuando se les otorga licencia, están sujetas al cumplimiento de esta ley. Las infracciones, como en toda ley de carácter administrativo, están valoradas en tres rangos. Infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. En cualquiera de las tres hipótesis, leves, graves o muy graves, hay un procedimiento administrativo que seguir. Y una vez agotado el procedimiento administrativo a seguir, la persona afectada, si la resolución le es adversa, tiene derecho a recurrir de revisión en sede administrativa. En el caso que usted me hace la pregunta, entiendo yo que no hubo ningún procedimiento administrativo, sino que automáticamente ordenaron el cierre aplicándole una infracción en el rango de las muy graves, porque es el cierre definitivo. Noticias 12, Teresa Reyes.